Bienvenidos amigos y amigas de YouTube y el Universo que venís a este canal a informaros bien sobre el apasionante mundo de los videojuegos y en el día de hoy vengo a traeros información realmente novedosa al respecto de Xbox Game Pass para videoconsola y para PC. Unos datos los cuales hasta el día de hoy no ha dado Microsoft de manera oficial, pero que por boca de uno de los responsables del proyecto, como podréis ver aquí información sacada de su LinkedIn, uno de los jefes de proyecto de Xbox Game Pass del departamento de producto y marketing de la división de Game Pass ha dado un montón de información la cual leeremos acto seguido en el video de hoy porque nos da datos, porcentajes, cifras, ingresos, algo que todavía Microsoft no ha dado de manera con cifras exactas. Pues bien, este señor ha dado una aproximación a todo lo que es Xbox Game Pass en PC y en videoconsola a través de su LinkedIn, una información la cual, como digo, es completamente contrastada y este señor ha puesto de manera pública en su LinkedIn. Vamos a ver todo lo que ha dicho y entre todos sacaremos conclusiones tanto aquí como en los directos de la plataforma morada, unos directos los cuales a partir de las 7 de la tarde hablaremos de este tema largo y tendido. Aparte de este tema del día de hoy hablaremos del nuevo mando de PlayStation que ha sido patentado, que ya hemos hablado muchas veces de lo que es una patente y si tiene o no sentido sacar productos así al mercado. Vamos a ver esta nueva patente, vamos a ver lo que aporta de manera novedosa al mundo de los controladores de videojuegos y también ya me pondréis vosotros vuestra opinión en la caja de comentarios. Y antes de empezar a hablar de todo el tema de las videoconsolas de Xbox y de PlayStation, deciros dos cosas. La primera, he ido a ver Super Mario la película, ¿ok? Después de haber visto infinidad de críticas las cuales habían puesto a la película a caer de un burro porque no le habían dado una buena nota, os voy a dar mi opinión sincera al respecto. Vengo de verla ahora en sesión matinal y os puedo decir que la película no te va a defraudar. La película es 100% fiel a la esencia de Mario. No entiendo tampoco lo que esperaban los críticos de cine, os lo digo sinceramente. A mis hijos le han gustado la película los dos. Y yo, siendo objetivo, digo, es una película al estilo de los Minions, al estilo de muchas películas infantiles de animación, las cuales en este caso al aparecer Mario todavía tiene como más atractivo, ¿de acuerdo? Ahora bien, dicho esto, que a mí la película me ha parecido muy bien, 93 minutos de película, hay momentos de diversión, de risas. Está, sinceramente os lo digo, muy recomendable. También deciros que yo he visto también la película de Sonic, la 1 y la 2, y a mí Sonic, tanto la 1 como la 2, me parece más película que esta de Super Mario. A lo mejor por ahí ha habido tanta crítica de los medios entendidos de crítica de cine al respecto de que no le parecía tan buena película. Bueno, a lo mejor la han comparado con Sonic. Yo os digo que Sonic para mí es mejor película. Pero esta de Super Mario a mí me ha encantado. Aparte de que tiene una banda sonora que no te la esperas, debido a que aparte de las músicas de Super Mario, tiran de infinidad de canciones entre ACDC y un montón de grupos, los cuales te amenizan muchísimo el espectáculo visual de la película. ¿Ok? Con lo cual, por lo que hemos hablado tanto aquí como en los directos, que en los directos habíamos hablado de las críticas que había recibido, yo ahora mismo que he podido ver la película, puedo dar C. La película es completamente recomendable para ver con tus hijos. Es una película 100% familiar como son Los Minions o otra serie de películas, y digo Los Minions porque es de la misma productora. ¿De acuerdo? A partir de ahí, si la quieres comparar con Sonic, también te digo, Sonic es mejor película o a mí me pareció mejor película porque te sorprende más. ¿Vale? Te sorprende más. Pero que esta película se merezca las críticas que ha tenido no lo entiendo, porque me parece una película altamente recomendable. ¿Ok? Dicho esto, que es mi opinión, por si alguien quiere ver la película, que no se deje influenciar por las críticas tan duras que ha tenido, porque al fin y al cabo creo que son críticas demasiado exigentes. La película es lo que es, cumple con creces. Vamos a hablar de varios temas del día de hoy de actualidad. El primero, como podéis ver aquí, el exjefe de Stadia, Phil Harrison, ya está fuera de Google. Como lo oís, Stadia primero cerró Google y ahora le da el finiquito a Phil Harrison. La información no dice que Google lo haya despedido, pero tampoco dice que Phil Harrison haya abandonado la compañía de manera voluntaria. Con lo cual, a buen entendedor, pocas palabras bastan. Este señor no tenía sitio en Google porque después del proyecto de Stadia dijeron que iban a reconvertir los puestos de los principales trabajadores dentro de la compañía y entre que este señor no debe haber encontrado un hueco dentro de la compañía y que Google, el sueldo de este señor, evidentemente es un sueldo alto, pues habrán dicho, vamos a separar nuestros caminos. Y esto huele a, oye, desastre total de Stadia también para la gente que se quedó dentro del proyecto en Google. ¿Ok? Algo que yo ya os dije. La gente que se quede dentro de Google, por mucho que la quieran reincorporar a puestos, si son del mundo de los videojuegos, ¿qué van a hacer en Google? Cuando los diferentes mercados de Google que tienen más facturación no tienen nada que ver con los videojuegos. ¿Vale? Pues como hemos sabido en el día de hoy, Phil Harrison ha dejado también Google. Vista esta información, vamos a hablar de esta otra, que probablemente sea más de vuestro interés. Sony PlayStation ha patentado un mando y esto hasta aquí no sería noticia en este canal. Os lo digo sinceramente. Esto de las patentes, las compañías, como os he dicho mil veces, patentan muchas cosas por dos motivos. Primero, porque si haces la patente y la registras, si viene alguien detrás te va a tener que pagar la patente, con lo cual ya ganas dinero. Y segundo, muchos de estos proyectos se hacen como prototipos, por si acaso en un futuro lo acabas sacando y a tenerlo preparado. ¿De acuerdo? Con lo cual aquí hay dos vertientes, o proteger tu mercado para que nadie se avance, o intentar planificar esto para que realmente salga en un futuro. El tema de las patentes, como digo, no me quiero meter en ellas, porque al final hasta que no se hacen realidad pueden ser papel mojado, salvo para esto, para tener un seguro por parte de las compañías por si alguien se adelanta al hacer un producto. Pero lo que me ha sorprendido de la patente es esto. Como podéis ver aquí, PlayStation ha patentado un mando elástico que podría transmitir frío y calor. Además, reconocería pellizcos, apretones y otro tipo de interacciones, las cuales tuvieras con el mando. Mirad, de PlayStation hemos visto patentes en las cuales cualquier superficie se podía convertir en un mando. ¿Os acordáis de aquella del plátano? Que sacaron un plátano y el plátano podía convertirse en un controlador de PlayStation. PlayStation, esa patente existe, la tiene PlayStation. Pues bien, ahora PlayStation tiene otra patente que, como digo, las patentes te las podrás creer o no desde el punto de vista de que se hagan realidad. Pero lo que sorprende es lo que llegan a imaginar o lo que intentan patentar para quedarse con la propiedad intelectual de ese posible producto. Y en este caso es sorprendente porque el mando estaría compuesto por un material elástico que se podría deformar en función de la fuerza que hicieras al coger el mando y al apretar el mando pulsarlo, girarlo, pellizcarlo o frotarlo podrías generar interacciones con el videojuego. Aparte, que el mando podría coger temperatura fría o caliente transmitir frío o calor a los jugadores dentro de un videojuego. Algo que, honestamente, puede sonar muy loco pero si estás jugando el Gotobo Ragnarok en medio de la nieve si el mando empieza a ponerse frío sería un puntazo. ¿De acuerdo? Una cosa que realmente transmitiría sensaciones del videojuego a la persona algo que con la realidad virtual Playstation lo intenta hacer. Intenta meterte dentro de la realidad virtual pero claro, cuando ves con los ojos la realidad virtual te faltan otros sentidos como el tacto, el olfato, ¿de acuerdo? El oído no porque va con los cascos y los auriculares con lo cual el oído y la vista la visión y la audición lo tienes cubierto para las sensaciones del mundo tridimensional de la SVR pero falta el tema del tacto que con este mando lo podrían solucionar porque podrías pasar a estar frío, caliente deformar el mando porque fuera más de goma como hemos podido leer y luego faltaría el olfato que es muy importante todas las experiencias a nivel olfato son experiencias muy difíciles de adquirir porque todavía no existen este tipo de tecnologías a nivel usuario a nivel de experiencia en feria se ha puesto en marcha proyectos en los cuales los usuarios usan gafas de VR o experiencias tridimensionales con el tema del olfato porque le hacen una ambientación ¿de acuerdo? y técnicamente ese sería el paso ya definitivo para la experiencia total tener vista oído tacto y olfato todo dentro de la experiencia del mundo tridimensional a ver sinceramente el mando es simplemente una patente una patente la cual como digo yo no le doy ningún tipo de veracidad de que vaya a salir esto al mercado pero por lo menos es curioso el tema de cómo transmitir nuevas sensaciones a los jugadores y esto que os estoy explicando con esta patente sirve también para el tema de la experiencia con las gafas VR o la realidad virtual algo que en el futuro sí que veremos que avanza en esta dirección a lo mejor Playstation está haciendo todo esto para desembarcar en el mundo de las VR con este tipo de dispositivos y por último la noticia más interesante del día una noticia la cual está completamente confirmada por el propio protagonista que son los datos de Xbox Game Pass para PC y videoconsola unos datos que han salido de este señor como podéis ver en pantalla este señor se llama Mark Swarsky este señor de aquí vamos a ver que ha tenido responsabilidades dentro de Microsoft y de Xbox desde el año 2018 anteriormente lo vamos a leer había trabajado en Amazon una persona que tiene mucho conocimiento del mundo del marketing y la publicidad ¿de acuerdo? como podéis ver aquí había trabajado en Amazon hasta febrero del año 2018 pues bien en el año 2018 desde febrero empezó a trabajar en Microsoft y dentro de Microsoft fue el responsable desde el desde el 2018 hasta septiembre del 2022 durante cuatro años y nueve meses como Group Manager y Product Marketing Manager en Xbox Game Pass muy bien este señor tiene datos los cuales son de marketing de la compañía usuarios cifras de venta crecimiento etcétera etcétera y lo da todo a través de su LinkedIn como podéis ver aquí este es su LinkedIn y ha empezado a hablar os lo voy a traducir para que lo podáis leer conjuntamente conmigo y lo vamos a leer todos de una manera a conciencia para ver lo que ha dicho este señor como podéis ver aquí durante cuatro años y nueve meses administré y lideré un equipo de gerentes de marketing global para impulsar el crecimiento de Xbox Game Pass a más de 25 millones de suscriptores en consolas PCs y dispositivos habilitados en la nube con lo cual lo primero hasta septiembre del 2022 este señor certifica lo que ya sabíamos que había 25 millones de suscriptores en Xbox Game Pass esta es la información que da este señor que concuerda con lo que dijo Phil Spencer en su último dato oficial ahora como se dividían esos usuarios cuanto dinero ganaron cual fue el crecimiento donde crecieron más lo vamos a ver ahora porque este señor lo ha dado a través de su LinkedIn que es la información más interesante como podéis ver aquí este señor dice que construyó un equipo para lanzar las nuevas funciones de Xbox Game Pass y ejecutar campañas de marketing que ayudaron a aumentar los suscriptores desde el año 2018 que estaban en 5 millones a más de 25 millones en el año 2022 que son los últimos datos con lo cual este señor se está colgando la medalla de que gracias entre otros a su trabajo el equipo hizo crear para Microsoft 25 millones de suscriptores desde los 5 que tenían al inicio ¿ok? entonces este señor se está poniendo una medalla y dando a entender que ha sido parte importante esto es muy importante por lo que veremos ahora porque este señor ahora va a hablar del negocio de Game Pass dentro de Microsoft esto no lo habíamos visto anteriormente en ninguno de estos datos como podéis ver aquí los ingresos de Xbox Game Pass durante los 4 años que él estuvo a cargo fueron de 2.000 millones según lo que él dice desde que él entró hizo crecer de 5 a 25 millones el Game Pass y los ingresos crecieron en 2.000 millones como podéis ver aquí los ingresos en 2.000 millones durante 4 años fue lo que crecieron lanzó juegos en la nube de Xbox Game Pass creando y liderando un libro de marketing desde cero lo que impulsó el crecimiento 15 veces a más de 26 de mercados con el producto dice por haber abierto el producto a más mercados conseguimos crecer 15 veces lo que habíamos crecido anteriormente esto tiene su lógica si empiezas a abrir mercados más gente puede adquirir el producto y por lo tanto tienes más suscriptores pero bueno todo esto concuerda con lo que está diciendo este señor el crecimiento los ingresos los nuevos mercados vamos a seguir leyendo como podéis ver aquí dice que construyó y ejecutó la estrategia de Xbox para crecer en Game Pass en PC dice se vuelve a poner otra medalla que construyó él y ejecutó él la estrategia de crecimiento de Xbox Game Pass en PC enfocándose en los juegos correctos las experiencias y aplicaciones y las activaciones de marketing incluido una imagen de marca renovada para aumentar los suscriptores de PC 5 veces por encima de cuando él lo cogió lo que está diciendo los suscriptores de PC crecieron 5 veces en número antes de entrar él yo recuerdo que las cifras tope de suscriptores son 25 millones ahora vamos a ver datos más entre comillas detallados del tema de PC ok como podéis ver sigue hablando y dice construí asociaciones para marcas globales y personas influyentes y marcas relevantes de la cultura pop en general como Paramount HBO Disney Netflix e incluso el grupo BTS para impulsar la consideración de Xbox Game Pass ok él hizo campañas de comunicación de publicidad y de marketing con todos estos influencers personas influentes el tema de HBO Disney Netflix e incluso el grupo BTS para hacer crecer el valor de la marca de acuerdo en más de 100 millones por medios cada año lo que es lo mismo toda esa información son unos 100 millones de acuerdo de coste de promoción etcétera ha conseguido para Microsoft ahorrarle gracias a estas asociaciones que él no dice que haya pagado 100 millones lo que él dice es que en toda esta exposición que ha tenido él valora en 100 millones lo que ha sacado de comunicación Microsoft gracias a su trabajo también sigue diciendo que lideró la primera expansión internacional de Xbox en suelo asiático en el sudeste asiático capacitando a los equipos para impulsar las campañas de marketing que duplicaron la tasa de ejecución diaria para los nuevos suscriptores superando las metas anuales regionales en poco más de un mes o lo mismo en el sudeste asiático consiguieron un grandísimo crecimiento muy superior a las metas anuales regionales en solo un mes hay territorios donde durante un año no consiguieron lo mismo que en el sudeste sudeste asiático en solo un mes datos muy interesantes y ahora vamos a entrar en detalles de cifras como podéis ver aquí se asoció con directores creativos de Bethesda y de Xbox Game Studios dentro de su papel de marketing dentro de la compañía para poner a prueba nuevas ideas de crecimiento o lo que es lo mismo cuando Microsoft compró Bethesda este señor habló con Xbox Game Studios y con Bethesda para proponer nuevas bueno acciones de crecimiento y dice que esto facilitó la presentación de Xbox Game Pass a una audiencia de más de 15 millones de jugadores de PC donde ya estaban ¿vale? entonces aquí hay que saber entender lo que está diciendo este hombre este hombre dice cuando Xbox compró Bethesda su trabajo fue presentar esos juegos a los jugadores de PC para que adquirieran el servicio o todos los que estaban en el servicio vieran la presentación de estos juegos y él lo tasa en una audiencia de más de 15 millones de jugadores de PC ¿de acuerdo? donde Xbox Game Pass tenía presencia recordemos que acaban de decir que 25 es el número total ¿de acuerdo? de suscriptores que hay y que el crecimiento en PC según este señor ha sido muy superior a lo largo del tiempo en cuanto a estadística de lo que en otros mercados o otros productos han podido ver bueno pues está dando unos datos que anteriormente no dábamos y que faltaría saber exactamente por parte de Microsoft un dato por escrito a sus inversores pero por el momento tenemos esta declaración que es bastante significativa por último dice que manejó un presupuesto de marketing multimillonario esto es algo muy importante para hacer entender la gente que dice no es que Xbox Game Pass no tiene presupuesto de marketing pues mira lo que dice este señor que manejó un presupuesto de marketing multimillonario y él fue el responsable de la estrategia de marketing y planificación la ejecución de las campañas de marketing salientes que incluían el marketing de nuevos juegos eventos activaciones en medios ganados la publicidad etcétera y también el lanzamiento de nuevos juegos en la suscripción también ha sido responsable de los informes comerciales a los equipos globales los cuales están encabezados por Phil Spencer y Aaron Greenberg ¿ok? con lo cual señores este señor de aquí señor que vamos a ver aquí en pantalla de nuevo el señor Mark Swarsky tiene todos los datos de Xbox Game Pass tanto de PC como de videoconsola y en su LinkedIn ha dado información extremadamente relevante hasta septiembre del año 2022 a partir de aquí este señor ha pasado a ser jefe de Xbox de contenidos y de la audiencia global en estrategias ¿ok? y está haciendo que la imagen de Xbox crezca y sobre todo construir negocios como por ejemplo en el tema de PC mobiles e smart TVs ¿ok? con lo cual tenemos un montón de información de este señor la cual anteriormente por parte de Microsoft no se había dado ¿qué podemos sacar en conclusión o en resumen de lo que ha dicho este señor responsable de Xbox Game Pass durante cuatro años y nueve meses? pues que Xbox Game Pass ha crecido con su dominio bajo su mando cinco veces más porque pasó de cinco millones a veinticinco millones que dentro de ese crecimiento él destaca en todos los puntos el tema de PC donde el crecimiento de PC ha sido exponencial que habla del mercado del sudeste asiático como un gran descubrimiento para sus acciones de marketing donde en un mes consiguió lo de muchos meses en otros territorios habla literalmente de lo que se consiguió en otros territorios en un año en el sudeste asiático lo consiguieron en un mes y que él se pone también la medalla de la asociación entre Bethesda y Microsoft como un eje importantísimo para el crecimiento de Xbox en el Game Pass de PC en el cual le pudieron presentar este producto a más de 15 millones de personas las cuales o ya tenían el producto o lo acabaron adquiriendo ¿ok? con lo cual toda esta información la veremos ampliada en los directos de la plataforma morada en la tarde del día de hoy pero sirva como una información la cual sale de una boca de un responsable de Xbox Game Pass algo que por el momento la propia Microsoft como información oficial no ha dado ponerme lo que opináis vosotros en la caja de comentarios ¿ok? y bueno hasta aquí el vídeo de hoy por aquí te dejo un vídeo anterior porque te lo has perdido por aquí el botón de suscribirte a alguno de mis canales que como no me caben todos te dejo en la descripción el resto incluido el canal donde resubo los directos de la plataforma morada por si lo queréis ver en YouTube y yo sin más me despido recordando lo que os digo siempre separaros esta locura de YouTube la cual está viviendo entre Fragators que a veces no os dejamos la realidad y os dejaré el LinkedIn de esta persona en la descripción por si alguien piensa de que toda esta información es ficticia o falsa ¿de acuerdo? ahí está el LinkedIn quien lo quiera leer que lo lea porque es completamente público yo sin más me despido y hasta la próxima ¡Gracias!